Último, acá sería alternativas, ¿sí? Entonces, voy a hablar un poco de pensión subsidiada, ya hemos oído al presidente Petro hablando de esta idea de darle 500 mil pesos mensuales a los adultos mayores, todavía no, o sea, a veces se ventila como que es para todos los adultos mayores que no tienen pensión, a veces se ventila como que solo son los, va a ser un poco más focalizada, entonces les quiero mostrar un poco ahí unos cálculos que hicimos con un modelo de de microsimulación de transferencias que tenemos acá en el externado, también se ha hablado de esta idea de unificación de las transferencias monetarias, o sea, digamos, de a oídas, principalmente les he oído esto, que están pensando cómo unificar todos los programas que se tienen, y entonces voy a mostrarles también un poco un ejercicio similar pensando en esta unificación, y bueno, ya creo que ya hablé de la parte de estabilizadores, entonces no la voy a retomar en esta en esta parte, ¿listo? Entonces, ¿qué hicimos acá? Aquí cogimos la gran encuesta, tenemos datos del último trimestre de 2020 que ya son más completos que los del periodo de la pandemia, pandemia, tenemos las nuevas líneas de pobreza y lo que hacemos es simular en este modelo que tenemos los efectos de darle una pensión de 500 mil pesos a todos los adultos mayores que no tienen la pensión, esa es la segunda columna, y la tercera es simplemente darle esa transferencia a todos los adultos mayores que vía SISBEN están en grupo A y B, ¿listo? Entonces, un poco acá, ¿cuál es el mensaje? El efecto sobre pobreza, está el FGT0, la incidencia caería, yo diría, significativamente, ¿cierto? Fíjense que si yo cambio un poco y focalizo un poco más, no es que se eleve mucho esta incidencia, ¿listo? Entonces, la idea sería, bueno, pues idealmente desde el punto presupuestal, pues sería ubicarnos solamente en A y B. ¿Qué precio tiene esto para el gobierno? 12 billones anuales, ¿listo? En el caso en el que le quisiéramos, si fuéramos aún más generosos y le quisiéramos dar a todos los adultos mayores sin pensión, 31 billones anuales. ¿Cuántos se beneficiarían? En el primer caso, para todos serían 5.23 millones de personas, beneficiarios, en el segundo caso solo serían 2.15. Importante acá que darle la pensión a todos los adultos mayores, fíjense que el efecto en términos de pobreza no es, o sea, pasar de darle solo a los CISBEN A y B a pasar a darle pensión a todo el mundo, pues no cambia mucho sus indicadores de pobreza, tampoco cambia sustancialmente desigualdad, ¿listo? Ese es un primer ejercicio que quería mostrarles, bueno, y está el escenario base que es actualmente Colombia Mayor, nos cuesta un billón anual y está beneficiando cerca de 1.3 millones de adultos mayores, ¿listo? ¿Cuánto les está dando en promedio? 67 mil pesos. El otro ejercicio que quiero mostrarles es, ¿qué pasa si unificamos todas las transferencias en una sola? Y aquí pues todavía no tenemos mucha información de qué monto es el que se le asignaría a cada uno, pero hice un par de simulaciones, una 200 mil pesos, otra 400 mil pesos por beneficiario. Aquí lo único que hice fue ver todos los beneficiarios de los programas Familias en Acción, Colombia Mayor, Jóvenes en Acción, que son los que han tenido más tradición y que estamos seguros, al menos creo yo, que van a continuar. Entonces lo que hacemos es cambiar el monto que están recibiendo estos beneficiarios y estamos asignando 200 mil y 400 mil, ¿listo? Vemos que el efecto en desigualdad no es tan generoso en ninguno de los dos montos, 200 o 400 mil, el efecto en pobreza también es un poco reducido, ¿sí? Y también está, bueno, el monto, nos pasaríamos de que estos tres programas cuesten 4.8 billones a 11 billones en el caso de 200 mil y 22 billones en el caso de 400 mil, ¿listo? Entonces yo creo que aquí el mensaje es, si queremos realmente tener un nivel de protección mayor y también un nivel de transferencias mayores a los hogares, no nos podemos quedar simplemente con los beneficiarios actuales de estos programas. Digamos, en términos de la población que se está abarcando es muy, muy reducido, entonces si cambiamos, fíjense que aquí estamos cambiando un poco la generosidad de la transferencia, no estamos teniendo realmente un impacto. Entonces creo que aquí el mensaje es, tenemos que tratar de incluir a muchos más beneficiarios para efectivamente reducir estos indicadores de pobreza y desigualdad.